¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hoy os traigo otro producto del Gato y esta vez son unos paneles absorbentes que nos van a reducir mucho los rebotes, nos van a reducir también los graves, los agudos, frecuencias molestas a la hora de grabar, sobre todo cuando estemos grabando nuestro audio, va a reducir todo esto y lo vamos a poder utilizar tanto para gaming, vamos a poder utilizarlo para mezclar, para producir, para lo que nos dé la gana, con una forma hexagonal, una forma así de colmena. Vamos a poder hacer combinaciones locas, unas combinaciones que nos queden bien incluso estéticamente a nuestra pared, los vamos a anclar entre sí de una manera muy rápida, los podemos poner con adhesivo, los podemos poner con tornillos, bueno, prepárate, ponte cómodo, ¡que empezamos! Bueno, pues vamos a ir abriendo este webpanel, este unboxing así conjunto que me gusta hacer a mí, vamos a ver, lo ponemos por aquí, vale, ¿qué nos encontramos en la cajita? Fijaos, tenemos estructura, estructura, vamos a ir abriendo para que lo veáis también, eso es, vale, las estructuras que vamos a ir montando poco a poco, vamos a ir sacando, más estructura, perfecto, ¿veis? Muy bien, todo bien presentado, como siempre, los señores del gato, fijaos, tenemos aquí los clips, y aquí, vamos a ver, mounting, vaya, ya me lo he cargado, bueno, pues lo abrimos ya, directamente, va, tornillitos, ¿no? Exacto, aquí tenemos todos los tornillos y todo lo que nos va a hacer falta, y esto, ¿qué es? Vale, adhesivos, tornillos, tacos para la pared, o sea, que viene todo bien preparadito, ¿eh? Mira, ya se ha quedado pegado ahí el taco, no se me va a escapar, tornillos y tacos, esto es todo lo necesario para montarlo, con sus adhesivos y todo, voy a ir sacando, perfecto, los clips, vamos a ver los clips, esto es para unir uno con otro, una estructura con otra, ya veréis que va a ser muy fácil, mira, que nos ha escapado por aquí un taquito, esto es lo que vamos a usar para unir una estructura con otra, tenemos un montón, ¿vale? Para hacer las formas que queramos y ponerlos de la mejor manera posible que nos quede en nuestro estudio. Bueno, instrucciones, o guía rápida, o guía de inicio, llamadla como queráis, ¿veis? Seis estructuras, seis por seis de estructura, tenemos los paneles, que ahora es lo que nos falta en la parte de abajo, los clips de unión, doce tornillos y doce adhesivos para pegarlo a la pared, ¿vale? Cómo lo tenemos que ir montando, cómo lo tenemos que ir uniendo, ¿veis? Una vez que ya lo tengamos la forma hecha, le pones el adhesivo, lo pegas a la pared, lo nivelas, esto es muy sencillo, chicos. Y luego el clip para unir uno con otro. Y luego aquí, pues nada, que seas creativo y que lo pongas de la forma que te dé la gana. Cómo tenemos que anclar el panel, una vez que ya tengamos el panel acústico de foam, cómo lo tenemos que enganchar, las pertencias, que no te lo comas, que no lo mastiques y esas cosas. ¿Qué más? Vamos a ir sacando piezas. ¡Wuah! ¡Fua! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Fijaos el grosor que tiene esto, ¿eh? Aquí tenemos una de las capas y luego la otra por aquí, la doble densidad que nos decían. Esta es una de las formas. Vamos a ir sacando. Y se acabó. Fijaos en el tamaño que tiene, ¿eh? Venga, perfecto. Vamos a montar ahora una estructura y así os enseño a montarla. Ya veréis que es muy sencillo. Vale, chicos, vamos a montar este primer hexágono. Vamos a montar esta primera colmena. Ya veréis qué fácil que es. Fijaos, tenemos esta pestañita por aquí y esta unión por aquí. Voy a acercar. Perfecto. Muy sencillo. Es tan fácil como unirlas así. Ya tenemos la primera forma hecha. Vamos a ir montando todo exactamente igual. Como si la queréis poner así. ¿Veis? Vamos montándola así de fácil. Que vaya entrando bien sin forzar el plástico, ¿eh, chicos? Que si no, nos lo cargamos. ¿Veis ese clic? Pues tiene que hacer ese clic. Lo apoyamos y empujamos. Vamos que casi lo tenemos. No me entra ni en la cámara. De lo grandote que es. Otra vez igual. Empujamos. Que me llevo el trackpad. Y el siguiente igual. ¿Veis? Y ahora este por debajo. Ya lo tendríamos montado. Así de sencillo. O sea, súper rápido, ¿eh? No tenemos que tener ninguna noción de nada. Ni de bricolaje. Ni nada. Lo vamos a montar súper rápido, ¿eh? Ya tendríamos el primero. Voy a subir un poquito más la cámara para que lo veáis mejor. Vale, pues ya tenemos el primero. Hemos subido un poquito más la cámara para que lo veáis lo mejor posible. Vamos a montar. Vamos a montar todos los demás igual. Hacéis un poquito de juego así para que entre bien y ya está. Ya veréis que es muy fácil. Pues empujamos que nos quede en plano, ¿vale? Que todo esto de aquí, que toda la unión quede plana. ¿Ves? Esta me ha quedado un poquito levantada. Revisamos que estén todas las uniones planas. Empujamos un poco. ¡Otro listo! Vamos a por el siguiente. Vienen tres en cada bolsa. Lo movemos un poquito. Para que vaya buscando su sitio. Y ya está. Lo encajamos un poco. Ahora sí. Hay una pestañita por aquí. La empujamos un poco con él hacia adentro. Y veis que entra súper rápido, ¿eh? Volvemos a poner todo bien. Y ya tendríamos nuestras tres estructuras montadas así de rápido. Voy a parar el vídeo. Monto las otras tres. Y ahora ya decidimos cómo lo montamos. Ya veréis qué guapo y qué fácil. Bueno, pues ya nos quedaría solamente montar nuestra espuma. Montar nuestro absorbente. Como estáis viendo, tenemos doble densidad. La parte esta que vemos aquí, como más hacia afuera y ondulada, de baja densidad, actúa sobre los agudos. Y luego tenemos esta capa por aquí interna, ¿vale? Como este grosor de aquí que nos va a actuar más para los graves. Para reducir los graves. Bueno, chicos, fijaos qué sencillo. Le doy la vuelta y veis que tenemos unas formas aquí. Tan fácil como poner cada pestaña en su agujero. Vale. Lo vamos a poner así de lado para que lo veáis. Lo sencillo que es. Vamos a ir cuadrándolo. O si incluso lo podemos poner así. Lo cuadramos. Empujamos. Y ya lo tendríamos. Esto lo estoy enseñando ahora mismo así. Lógicamente esto hay que hacerlo en la pared. Pero bueno, ahora ya lo tendríamos montado de una manera muy sencilla. No pesa nada. No lo he dicho, pero la estructura es de plástico. Tenemos esta estructurita de plástico donde vamos a poner el adhesivo y enganchamos a la pared. O podemos poner la tornillería. Más detalles que tenéis que saber, pues que tenemos esta esponja en negra y también está en azul. La azul estaba agotada, así que solamente estaba la negra. Aquí tenemos la negra. Pues nada, y luego ya la forma la vais a poner o el dibujo lo vais a poner como os dé la gana. Lo podemos poner así y unir una con otra. Ahora veremos. Este sería el montaje completo. Ahora vamos a unir una pieza con otra. Bueno, vamos a unir dos piezas. ¿Qué vamos a necesitar? Pues los clips. Estos clips que os he enseñado al principio. Ya veréis qué fácil. Aquí es que no me cabe ya ni en plano. Que me salgan las dos piezas porque son enormes. Pero fijaos qué sencillo. Las unimos así. Que quede más o menos cuadrado. Cogemos la pieza, las pestañitas hacia arriba. Estas pestañitas así hacia arriba. Las ponemos y apretamos. Chicos, ya está. Ya tenemos nuestras dos piezas unidas. ¿Veis? Ya se quedan las dos piezas unidas. Es que no me cabe para enseñar lo mejor. Pero bueno, así tendríamos. Ahora podríamos hacer otra unión aquí. Otra unión aquí. Donde veáis estas pestañas. Pues podemos hacer la unión. Y hacer los diferentes dibujos o diferentes figuras. Como hemos visto también en la guía de iniciación. O en la guía rápida. Bien, hemos visto cómo se monta la estructura. Cómo se une la espuma también. Cómo podemos unir varias estructuras para hacer una forma. Y ahora hay que elegir dónde las queremos montar. Yo en mi caso la voy a montar por aquí. Fijaos esta pared que tengo aquí. Toda esta pared. La quiero montar por aquí. Porque si no, bueno, igual sí que se ve bien. Tenemos el micrófono por aquí. A la hora de grabar hay algún rebote que me sale por aquí. Todo esto de aquí está muy plano. Y necesita algo que absorba el sonido. Y me elimine esas frecuencias graves. O incluso algún rebote o las agudas. Pues lo vamos a montar por aquí. Vale, aparte tengo este setup nuevo que he montado. Pues para poner todo el equipo de producción analógica y demás. O algún, yo que sé, cuando haga alguna sesión que no rebote mucho todo. Pues nada chicos. Voy a elegir a ver qué figura monto. Y os pongo la cámara para que veáis también cómo se monta de una manera muy rápida. Que ya habéis visto que podemos poner tornillos. Podemos poner el adhesivo. Montar la forma como nos dé la gana. Y al lío. Venga va, no me lío más. ¡Vamos! Venga va, no me lío más. Bueno, ya habéis visto que lo acabo de poner solamente con el adhesivo. Está puesto el adhesivo. A ver, yo lo pondré con los tornillos porque a mí me gusta dejarlo todo bien fijadito. Y más cuando le metamos caña al sonido. Que no quiero que la vibración con el tiempo se despegue en el adhesivo. Que sí, que será muy bueno. Pero igual de aquí a cinco meses, seis meses o el calor del estudio se puede caer el adhesivo. Lo atornillaré para que se quede más seguro. ¿Por qué lo he dejado así recto? ¿Os estáis pensando? Porque la idea es coger en un futuro y poner azules por arriba para que se queden así. Darle un toque de color azul por aquí o por aquí, por aquí. ¿Vale? Entonces la idea era dejarlo así para eso. Antes de poner la espuma, vamos a taladrar. Así nos ahorramos un paso de poner espuma, quitar espuma, etc. Con un par de tornillitos, como muchísimo, en cada esquina va a aguantar suficiente. Porque ya os digo que no pesa prácticamente nada. Venga, vamos a hacer el taladro y el lío. Paseo importante. Aspirar y quitarlo todo. ¡Vamos! Cuando pongáis los tornillos es muy importante que no tejéis las arandelas, que es lo que van a hacer el tope para que el tornillo no se cuele. Ahora sí que no se escapa ni uno. Momento de decidir el dibujo. Ahora sí, es el momento de decidir cómo lo vamos a poner. Venga, hacia abajo, hacia un lado, hacia arriba, hacia tal. Venga. Ahora os enseño cómo queda el resultado final. Pues nada, chicos, ya veis lo chulo que ha quedado, lo rápido que ha sido montarlo, lo sencillo, rápido y sencillo, eficaz. Los productos del gato, ya sabéis que si yo lo traigo aquí en el canal es por algo. Fijaos qué pasada cómo ha quedado, ha vestido totalmente toda esa pared. Y lo más importante de todo es que me va a eliminar todos esos rebotes que me hacía esa pared a la hora de grabar, cuando estaba tocando, cuando estaba mezclando. Pues nada, amigos, como siempre, espero que os haya gustado, que os haya servido o simplemente que os hayáis entretenido con un vídeo más con este web panel de los amigos del gato. Si es así, regálame un like, comenta, comparte y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!